Tienes la opción de seguir haciendo las barbacoas como siempre y el pescado como siempre. O tirar hasta el vacío y seguir mis pasos. Vas a empezar con dos cebolletas tiernas que les vas a quitar el culo y les vas a hacer un cortecito pequeño, no muy profundo, por cuatro lados. Y las metes a la parrilla. Vas a coger ahora un par de trozos de salmón con piel pero sin escamas y le vas a hacer unos cortecitos a la larga, no muy profundos, que van a ayudar a que el salmón se cocine antes y coja todo el sabor. Dale la vuelta y haz lo mismo por la parte de la piel. Coge ahora un bol y vas a empezar a poner cerezas cortadas en trozos sin el hueso. Cortas al medio, otra vez al medio, de tal forma que te quedan cuatro trozos perfectos que si giras se van a desprender perfectamente de la pepita. Termina con las cerezas, saca las cebollas que aunque parezcan que están quemadas están perfectas porque lo que queremos es quitarle esa capa quemada de fuera y quedarnos con la parte de dentro que va a estar asada y perfecta. Ponle a las cerezas un buen chorro de aceite de sésamo, un chorrazo grande de salsa de soja y un chorrito de vinagre de manzana o de jerez o el vinagre que tengas por casa. Vas a coger el salmón y lo vas a meter dentro. Frótalo bien y déjalo marinando entre 10 y 20 minutos. Córtate cuatro trozos de papel aluminio del mismo tamaño colócate encima del papel aluminio un trozo de papel de horno y vas a colocar unas cerezas en la base el trozo de salmón bien empapado la salsita unos trocitos de mantequilla por encima mojate una de las cebolletas en la salsa y se la pones encima del salmón vas a cerrar los dos papeles como si fuera un sobre cerrando en pico por este lado en pico también por este otro vuelves a cerrar por abajo vuelves a cerrar por abajo y terminas de cerrar la parte de arriba te tiene que quedar un paquete perfecto ves ahora la parrilla las colocas dentro y las cocinas más o menos entre 10 y 15 minutos si no tienes parrilla también lo puedes hacer en un horno normal cocínalo entre 200 y 250 grados 10 o 15 minutos y lo tienes han pasado más o menos unos 12 13 minutos saca el pescado si lo escuchas está chisporroteando ábrelo con mucho cuidado porque está súper caliente el olor es espectacular y el resultado final impecable un salmón asado de película coge un plato levanta el papel con cuidado inclinan un poquito para adelante para sacar el jugo lo pones en el plato bestial salmón asado con cerezas muy loco Gypsy Style ¡Gracias! 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 Gracias.